A Perú, varios heridos y detenidos dejan hasta ahora las acciones de represión policial contra las manifestaciones de la denominada Tercera Toma de Lima. Durante toda la jornada, nuestro corresponsal Jaime Herrera ha estado siguiendo de cerca en el lugar de los hechos esta manifestación y lo que está sucediendo con la policía. Vamos a conocer los detalles. Muchas gracias por el pase. Nos encontramos todavía en la Plaza San Martín. Todavía hay grupos de manifestantes que permanecen aquí. Algunos ya se han retirado o han ido a otros puntos después de que la policía prácticamente usando la fuerza desplazara a la gente que se encontraba manifestándose de manera pacífica acá, muy cerca de esta plaza emblemática que ha sido sede de diversas protestas a lo largo de la historia peruana. Pero hay algo importante que mencionar. También nosotros hemos registrado imágenes de personas que han resultado heridas como parte de esta agresión de la policía. Justamente un paramédico nos decía que a una joven la golpearon en la cabeza y ella tuvo que ser auxiliada, así como también una señorita, una mujer bastante joven a la que le dispararon perringones en distintas partes del cuerpo y ella también ha tenido que ser atendida. Hay, por lo que nosotros hemos podido ver, alrededor de tres a cuatro personas que han sido detenidas y terminadas durante esa manifestación. Pero lo que se ha caracterizado el día de hoy, además de que ha sido una manifestación bastante masiva, contundente, con participación diversa, es que se ha caracterizado justamente por lo que decíamos durante toda la jornada, una manifestación bastante pacífica. Para mañana se prevé que hayan nuevas jornadas de lucha, nuevas movilizaciones, sobre todo en horas de la tarde. En la mañana las delegaciones que han llegado de otras regiones fuera de Lima también tendrán movilizaciones. Sin embargo, por estrategia, ellos mismos lo comentan, no dan a conocer el lugar de reunión y estas ya las dan a conocer, las difunden a partir de la mañana de mañana. Nosotros retomamos a estudios y estaremos pendientes de lo que ocurre en esta primera jornada, en este primer día de lo que se ha denominado como la toma de Lima. Volvemos, adelante. Gracias, Jaime, por el reporte. Seguimos.